...y el trinco dice que yo no voy a ser el candidato, entonces Morena se queda sin candidato a gobernador. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Ese mensaje que nos están mandando es que el 6 de junio no va a tener elecciones de Guerrero. No va a tener elecciones de Guerrero para gobernador el 6 de junio. Se lo decimos de una vez al INE y al trinco. Entonces no va a tener elecciones el 6 de junio. El 6 de junio y aparte se lo decimos de una vez. Se lo decimos de una vez, no va a tener elecciones de Guerrero y luego en el Congreso, aquí está el presidente de Bacocopo, van a nombrar un gobernador interino. Si no hay elecciones, van a nombrar un gobernador interino y ese gobernador interino va a provocar a una nueva elección en un término de 6 meses. Y de todos modos, voy a ser el gobernador interino. Gracias. 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 Gracias.